Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hablando Comics, soy Kaba y vamos a continuar como siempre con los Trey Paperbacks Reviews o cómics de cualquier parte del mundo y recopilaciones que ustedes se puedan imaginar. Hoy vamos a hacer una recopilación muy interesante. Este es el Integral de Frank Kappa de Manfred Sammers. Es el Integral, edición española de EDT, editores de TVOS. Esta reedición, este Integral, cortito y al pie, fue hecha en el 2012. Yo leía a Frank Kappa y sus aventuras en la revista CIMOC, en la cual fue empezado a publicar en principios de los 80's. Se publicaron como eran varias historias, incluso algunos álbumes a color, pero bueno, la mayoría lo leí en CIMOC, aunque no completa, no era tanto para mí en esa época. Así que fui leyendo algunas aventuras y después me dedicaba más a leer las recopilaciones de lo que era más ciencia ficción o fantasía y nunca terminé de leer todas sus aventuras. Por suerte encontré este Integral gracias a algunas charlas con algunos amigos y bueno, nada, lo conseguí. La verdad que bastante barato lo conseguí, lo que por 13 dólares usado, pero está en muy buenas condiciones y bueno, obviamente se consigue. Bueno, no sé si está en inglés, pero en español se consigue. Esta es una versión en español, como lo mostré, de Manfred Sammer y estas historias tratan de este periodista, este reportero, Frank Kappa, que va viajando en sus distintas aventuras, son aventuras cortas, a sacar fotos y hacer notas sobre las distintas guerras. Él se mete con los comandos o con los grupos de soldados en los distintos lugares donde se desarrollan estas guerras, desde Vietnam o, no sé, Corea o África. Incluso hay algunas cortas sin terminar en Pakistán y él va y se infiltra o se infiltra o consigue, gracias a sus pases de prensa, ser parte de algunas misiones no muy secretas y ver la realidad de la guerra y de lo que pasan, tanto los pueblos en los cuales se ven afectados por esta guerra, como los soldados de ambos bandos. Estas son historias, realmente vale mucho la pena leerlas, por eso creo que lo disfruté más ahora, tengo unos años más. Vale mucho leerlo si tenés un ojo o una mirada objetiva, como Frank Kappa, como el personaje, de lo que está pasando. Entiendo por qué en mi adolescencia quizás no me atrajo tanto y ahora sí. Estas son historias contadas desde un punto de vista totalmente imparcial. Te muestro algunas cosas que pasan, obviamente estas cosas afectan hasta cierto punto a nuestro personaje principal, pero él se dedica con el autor a mostrarte qué es lo que viven la gente en estas guerras sin ningún sentido. Tanto la gente que va a tomar un territorio o la gente que se está defendiendo a través de los ejércitos, a través de las resistencias en Nicaragua o donde sea. Es realmente muy, muy interesante cómo te muestran la vida de toda esta gente, la que está atrapada en el medio o la de un bando o la del otro. Sin dudas no hay buenos y malos, simplemente hay gente que está atrapada en un conflicto a veces sin sentido por avaricia de poder o de riquezas de otras personas. Y él te muestra un poco cómo se viven esas cosas. También tenés, como en la mitad del integral, empiezas a ver un poco el origen de él, de dónde viene, quién es, quiénes fueron sus padres, sus amigos. Pero más que nada vas recorriendo de una forma corta, concisa, precisa e imparcial las vivencias de la gente que vive y muere en las distintas guerras que ocurrieron históricamente a fines del siglo, a mediados y fines del siglo XX. Es realmente muy, muy interesante, con un estilo dibujo genial. Genial. Seguramente ustedes habrán visto este trabajo en review que hizo Paco Domínguez en su canal del Tevionauta y posiblemente lo hayan visto en otro lado también. Porque es una obra a tener en cuenta, a leer, a apreciar. Tenés un poco de material extra, tenés recopilaciones de entrevistas y notas que se hicieron sobre Manfred Sammer y sobre Frank Kappa en particular, que se editaron en varias revistas, en particular en la revista CIMOC. Este es el autor. Frank Kappa, él también pintaba, como verán. Hay cosas realmente muy, muy interesantes. En el comienzo, en el comienzo se puede ver bastante en su estilo de dibujo, en el dibujo de Manfred Sammers, las grandes influencias de la gente que él admiraba, como Velasco y muchos más. También se puede ver un poco de Hugo Pratt. Y en el correr de la historia y más hacia el final, se puede ver también cómo se va apareciendo más, en mi opinión, al dibujo de San Otto, el argentino. Como les cuento, son todas historias de guerra. Hay historias que van a Sudamérica, como Nicaragua. Otras como en ciertas pequeñas historias. Hay bocetos, diseños de tapa en el recorrido del Integral. Hay ciertas historias, como las de Brasil, por ejemplo, que son increíbles. Pasás a Brasil y pasás al color. Es un manejo de color excelente, excelente. La elección de color, la paleta, el diseño es magnífico. Con un diseño de página clásico. Todas son historias. Acá no hay, como les digo, son historias basadas en las vivencias de gente en estos momentos trágicos, bélicos de nuestra historia. No hay ciencia ficción, no hay heroísmos. Es más que nada una mirada fría y muy interesante, muy bien narrada a lo que pasó un montón de gente en estos distintos momentos de la historia de la humanidad. Esta es muy, muy interesante. La verdad que el tema de que sean historias cortas te permite leerlas, disfrutarlas y poder pasar a la siguiente sin sufrir tanto. Porque realmente te muestran momentos desgarradores de lo que tuvo que pasar un montón de gente como para salir adelante y sobrevivir, si es que se puede, a estos momentos. Así que nada, es decir, son bastantes páginas, pero aún así se los recomiendo. Hay algunas historias que él escribió ya con dibujos más grandes a color y con texto en prosa. Muy, muy interesante. Se los recomiendo a todos. Color, blanco y negro, la historia del artista, bocetos, entrevistas. Tiene de todo este integral. Realmente muy interesante. Algunas historias inconclusas que acá gracias a la familia se pudieron conseguir los manuscritos y publicar aquí. Muy, muy interesante. Me alegro de haberlo conseguido nuevamente, en este caso en un integral, y leerlo completo. Muy bueno. Tuvo primera, segunda edición, como verán acá en la tapa. Frank Kappa, de Manfred Sammers. Por favor, denle una oportunidad. Van a disfrutar de un arte magnífico, de unos colores, cuando se usan, geniales. Y una mirada muy interesante y crítica, sin tomar lados, de algunas de las guerras más tontas y terribles, de las que pasaron en nuestro ciclo de vida, o por lo menos en el mío. Y algunas que quizás un poco antes, o yo era muy chico. Pero realmente espectacular. Una obra maestra. Frank Kappa, de Manfred Sammers. Por favor, denle una oportunidad. Lo van a disfrutar y conocer momentos de nuestra historia que no siempre se encuentran en todos lados. Y parecen hasta casi olvidados para la mayoría de la gente. Bueno, eso fue el video de hoy. Les quiero agradecer a todos, por suerte, como siempre, por acompañarme. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por ver. Y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense. Chau. 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 Chau.